tal vez amigos y vamos a empezar un trabajo nuevo trabajo chingón que vamos a hacer aquí para empezar mira nomás la vista tu lado de vista tenemos que tumbar unos plantas antes de comenzar para poder pasar ahí con los materiales esta es la casa donde vamos a trabajar mi tigre quiere saludar hace como ese es el saludo cada vez que se empieza un trabajo yo creo que no por mientras no a ver salud hay tan cerca que se enojó otra vez para que le diga que no se enoje le puede dar diabetes porque la gente no mira todo el vídeo completo la gente mala no nos mira dos tres minutos y así tiene que cortar aquí vamos a cortar ahora vamos a enseñar el trabajo que vamos a hacer peleamos después qué chula de vista y por esa razón no que sea el trabajo chingón para que ni los propios dueños de la casa nos reconozcan su propia casa bueno voy a voltear la cámara para que para enseñarles el trabajo y este es el trabajo que vamos a hacer aquí en esta casa vamos a hacer bloques y escalones pero vamos a hacer muchos bloques si es como esta ahorita para que lo miren más adelante como va a estar yo creo que de este trabajo vamos a hacer varios vídeos porque vamos a tardar días aquí pero miren cómo está ahorita no hay nada está la pura las puras bajadas y por ahí le vamos a poner zacate artificial ahí miren cómo está ahorita y para que chequen cómo lo vamos a dejar ya que terminemos hay unas bajadoras muy grandes vamos a poner el bloque en la misma línea como viene ahí y así es como está ahorita bueno más adelante les sigo grabando nos vemos aquí estamos otro día más con este trabajo que estamos haciendo les quiero enseñar avances hoy vamos a echar el furing va a estar el primer escalón ahí arriba aquí está el segundo y aquí es donde vamos a aquí es donde falta escarbar para el furing ahí está ya la sanjona ahí vienen escarbar lo último que falta no traigo las patitas no traigo las patitas no traigo las patitas no traigo las patitas y aquí también hoy es sábado sábado el último día de esta semana que vamos a trabajar aquí y les quiero enseñar un poco de el avance que traemos vamos a enseñarle el avance ahí está la pinche bardona 150 pies lineal de largo de punta a punta cada esta primera tiene 150 pies lineal y el de arriba también y luego tenemos 50 pies así a cada lado y luego le vamos a poner unos escalones aquí con un favor por aquí pero más adelante hacemos otro vídeo para para enseñar bueno nos vemos pues bien sábado ya tarde como las 4 aquí terminando la barba de 4 pies con 410 en su lado de barba es una retención que quiera pura rampa o caídas no sé cuál es la palabra correcta pero ahí el tigre está teniendo de pegar el último bloque aquí vamos a regresar para el lunes para para qué para echarle taco y hacer unos escalones de paver ahí comenten cómo se mira les gusta les gustó o no les gustó está gigante esta barba una chulada de barba aquí en otro ángulo este es como la mitad de la barba está medio chueca pero ahí está no y de nivel pues está como a nivel del mar pero con bolas y acá ya listos para salir con sus 80 dólares al día que nada? no cuánto? $2.50 por toda la semana digo eso! ahí se ocupan gente para la semana cobran $2.50 por semana y traen sus propios lonchitos pero nomás trabajamos un día a la semana pues encárgales que miren el vídeo o algo miren el vídeo cabrones barba gigante está el compa Gabriel lavando la carrucha y el tigre agua el tigre ya terminó ahí viene ya en otro ángulo así como se ve aquí voy a llevar estaco y por ahí sacate artificial si llegaron hasta aquí les quiero dar las gracias por haber visto el vídeo muchas gracias por ver el vídeo y sigan viendo más vídeos que sigan compartiendo si pero un algo nos vemos al siguiente vídeo pero un algo tu ya no que ustedes me siguen comparten